¡Suscríbete! 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 En dépassant tes peurs, tu éveilleras ta curiosité. La curiosidad es un gran talento que te ayuda a aprender a te fixar los butos y a ser un gran espoir. Ese confianza y motiva te ayuda a te hacer un amigo, a alcanzar tus objetivos y a ser feliz. Es científico. ¡Suscríbete al canal!